Mira que mola la barba, mira que está de moda, pero hay quien piensa que puede dar mala suerte. No es un simple cambio de look. Se ha quitado la barba a Leo Messi y los hay que dicen que hay una intrahistoria detrás de todo esto. Que no llevaba barba cuando ganó cuatro Champions con el Barça, que hizo ese cambio de look dejándose barba y que no ha vuelto a ganar las Champions desde entonces. ¿Es casualidad o no? De repente ha aparecido con este afeitado, tampoco demasiado apurado, hay que decirlo, no es un afeitado verdaderamente conseguido, pero sí que ha rebajado muchísimo la cantidad de pelo sobre el rostro. ¿Por qué? Pues porque, como dices, la última vez que ganó la Champions en Berlín, en mayo de 2015, Messi estaba completamente rasurado, completamente afeitado. Entonces, ¿es posible que la barba haya sido maldita todos estos años y que ahora Messi por fin pueda volver a conseguir la Champions? Para volver al pasado, Messi retrocede en el tiempo con una nueva imagen. Después de dos años mirándose al espejo y viendo la misma cara, ha decidido que es hora de cambiar para ser el de antes. Después del verano de 2016, tras la decepción con Argentina en la Copa América, Leo sorprendía con un cambio radical, rubio platino y con barba. Después del verano de 2018, tras otra decepción con Argentina en el Mundial, Leo vuelve a renovarse. Tras renunciar a los amistosos con su selección para dedicarse al Barcelona y concentrarse en el arranque de la Liga de Campeones, y después de debutar con otro golazo de falta y un hat-trick al PSV, convirtiéndose en el mejor de la primera jornada, Messi recupera su look más triunfador, con el que acudió a recoger sus balones de oro, con el que levantó todas sus Champions en París, en Roma, en Wembley y también camino de Berlín. Tras ganar otro triplete, el premio al mejor del año en Europa y su quinto balón de oro, la Copa de Europa se le resiste y cuatro temporadas después se ha convertido en obsesión. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible. Vamos a pelear como nunca hemos peleado en nuestras vidas. Para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a atacar otra vez en el Camp Nou. Sí, patrón. A las órdenes del patrón azulgrana, líder absoluto y primer capitán. Vica el Barça y Vica Cataluña. De todas las caras que ha mostrado a lo largo de su carrera, Messi regresa a los orígenes, con el rostro apurado, en busca de un camino más despejado en la Champions.